Y llegamos a otro video de listas entretenidas, si les gusta este video por favor suscríbete y dale un like, y prende la campanita para que sepas cuando suba más videos, eso es si quieres saber. Les tengo que contar un secreto señores, yo, yo manejo un poco loco y siempre ando molestando a la otra gente en la calle, y yo se cuando pasa, no no es porque los otros me echan maldiciones, pero también porque se salen de la calle cuando los voy siguiendo para darme chance a que les pase. Y aunque manejo bien agresivo, la pura verdad, soy muy cobarde, y nunca me ha tocado vivir la rabia en la carretera que sea muy seria, nomás unos pitidos y gritos aquí y allá, y espero que nunca suceda porque no estoy seguro como reaccionaría, de seguro que voy a pedir disculpas de inmediato. Ahora vamos a empezar la lista de las mejores maneras de parar la rabia en la carretera, y les tengo que decir, por favor nunca tratan de hacer ninguna de estas cosas porque es un chiste al final del día, nada de esto lo deben de tomar en serio. Si terminas en el lado equivocado de un incidente de rabia en la carretera, deberías de empezar a coquetear con ellos inmediatamente. Coquetea con esa persona que te está gritando, aunque sean del mismo sexo que tú. Aunque usando esto si podría resultar mal porque la otra persona pueda pensar que te estás burlando de ellos, pero si acaso llega a funcionar, se van a empezar a sentir bien felices, porque en tan terrible situación cuando ellos te están gritando, su tremenda belleza te ha causado a ti el chofer idiota parado enfrente de ellos a de todas maneras tener interés en ellos, y que te volvió loco su belleza. Y después de esto luego empezarán a bajar la guardia y se van a sentir un poco culpables que todavía te están gritando, cuando tú nomás estás complementando su belleza. Pero sin lugar a duda esto va a funcionar mejor para las personas que son bonitas, porque si eres una persona horrible, los vas a hacer enojar todavía más. Bueno pues esta opción va a ser una manera muy difícil que te salga bien, porque es muy difícil tener una discusión lógica con una persona que ya está enojada, y han perdido todo el control de sí mismos, que hasta llegaron al punto de estarle gritando a un extraño en la calle. Pero no te desanimes por su intimidación y las malas palabras y toda la saliva que te está cayendo en la cara. Nomás sigue con tu argumento racional, mientras mantienes una voz bien calmada y relajada, y eventualmente vas a cambiar la marea. La otra persona va a ver que tu argumento está correcto y tiene sentido, y se empezará a calmar un poco, especialmente porque tú estás calmado. Y para acabar este punto, por favor asegúrate que tu argumento tenga sentido y no inventes una tontería, porque esto los puede enfurecer más. ¡Gracias! 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 Si tomas el control de la situación desde el principio, la otra persona se va a hacer para atrás bien rápido, pero si hay un gran problema con esta táctica, y esto es que puedas ser arrestado o demandado por asalto, porque tu fuiste la persona que atacó primero, así que piensa de esto cuando empieces a actuar bien bravo. Esta siguiente idea es de pura suerte, si estas involucrado en un accidente de rabia en la carretera, la mejor manera de parar el incidente, y con los menos problemas legales, es de tener la suerte que el incidente pase enfrente de un policía. Esto funciona todavía mejor si ves que viene el oficial, porque así de esa manera puedes actuar bien bravo durante la confrontación, porque al final del día sabes que la policía te puede sacar de apuros, especialmente si la otra persona decide atacarte. Este método también puede funcionar como una manera de distraer a la persona, le puedes decir, mira ahí viene la policía, y así empezar a correr, aunque esto va a hacer que te mires como un cobarde, y si me preguntas a mi, no es tan malo, porque yo hasta ahora he podido evitar que me partan la madre en público. ¡Gracias! ¡F***, idiot, man! ¡F***, f***, 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 f***! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Some people! Si quieres parar un incidente de rabia en la carretera, y verte bien raro al mismo tiempo, te puedo sugerir que empieces a actuar como una persona loca, nomás empieza a gritar diciendo cosas que no tienen sentido, y la otra persona va a estar desconcertado por tus acciones, que se les va a olvidar que están enojados, y van a estar bien confundidos. En cuanto se callen, empiecen a actuar todavía más loco diciendo teorías de conspiración, como que el ataque de 9-11 fue hecho por el gobierno, y ellos de seguro van a empezar a retroceder despacito. Si usas de esta manera, es bien importante que mantengas una distancia segura para evitar ser golpeado, porque eres capaz de asustarlos y son capaces de atacarte en defensa propia. El secreto aquí es que muevas tus brazos mucho, eches gritos de loco, y te mantengas alejado. Y si acaso siguen avanzando hacia ti, puedes empezar a llorar, y si puedes, cágate o orínate, y eso de seguro los va a parar. Una de las maneras más efectivas de parar a un maniaco, que se está volviendo loco en la calle, es sacar, bueno pues un arma. No tiene que ser verdadera, pero asegúrate que no tenga la cosa anaranjada en la punta. Este método te va a dar todo el poder, y la otra persona va a estar bien sorprendida y asustada, que se van a hacer para atrás inmediatamente. Ni van a poder tener la oportunidad de decidir si la pistola es de verdad. Desafortunadamente este es otro caso que pueda resultar en que seas arrestado por apuntar tu pistola a otra persona. Y les tengo que decir, nunca, nunca usen esta opción. Puede resultar muy mal si la otra persona tiene una pistola, y les tengo que decir que es ilegal. Claramente es ilegal, nunca hagan esto por favor. Esta última y mejor manera, no más va a funcionar para unas pocas personas en este mundo, que tuvieron la suerte de haber nacido bien grandes, o haber trabajado bien duro para verse muy fuertes. Si tienes a una persona siendo bien brava avanzando hacia ti, listos para lastimarte, pero luego te bajas de tu carro y tienes una altura arriba de 200 centímetros, o te ves bien musculoso, pueda que empiecen a retroceder. Como dije anteriormente, la mayoría del tiempo, las otras personas nunca tienen la intención de pelearse contigo, así que cuando vean tu inmenso tamaño, van a callarse y hasta a lo mejor te piden disculpas antes de subirse a su carro de nuevo. Lo bueno de este método, es que no puedes ser arrestado y nunca tendrás que lastimar a ninguna persona, bueno pues excepto a su orgullo ¿verdad? Así que si estás chiquito, no tienes la suerte de usar este método, apenas que empiezas a levantar pesas como un loco. Así que la otra, que hagas algo tonto y hagas enojar a otro conductor, asegúrate de recordar estas tácticas y podrías salvar tu dignidad, asegurando que no te vayan a partir la madre en la calle en frente de otros extraños. Y peor si está tu novia o tu esposa al lado de ti, imagínate nomás la vergüenza. Déjenme saber en los comentarios cuál ha sido su peor experiencia que han tenido con la rabia en la carretera. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima.